La experiencia y la habilidad quirúrgica que adquiere durante la situación como tal, en este caso o en este tipo de lesiones, permitiría que nosotros como cirujanos abordemos y tomemos decisiones sobre estas lesiones, dejando quizás temas un poquito más simples a la parte clínica o en forma de ayuda, trabajar en conjunto para que las lesiones sean resecadas de la mejor forma y ustedes puedan tener una mejor resolución para la patología presentada por el paciente. Bueno, vamos a empezar. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Bien, como habíamos descrito, las diferentes capas celulares van a aglomerarse en distintos procesos mitóticos malignos que pueden degenerar en un crecimiento anormal de estas células y o formación anómala de tejidos similares a estas células y transformarse en procesos tumorales, ya sea de tipo benigno o de tipo maligno. Ahora, los tumores en los tumores en la piel en realidad son bastante comunes. Es normal encontrar lesiones producto quizás de los traumatismos o de la misma exposición de este órgano a los agentes agresores externos. En este caso, y en el más importante, la luz solar, por ejemplo. Siguiente. Bien, todos los crecimientos de este tipo de lesiones tienen un proceso lento. Lo curioso es eso. A pesar de que vemos que estas lesiones empiezan a crecer o aparecen en lugares donde antes no había nada, encontraremos pues un crecimiento lento de estas lesiones y las personas no reaccionan. No pretenden ni siquiera una evaluación de las mismas lesiones como para controlar en el momento correcto y evitar el proceso expansivo posterior. Muchas veces estos problemas locales son locales y están secundarios a factores externos, ¿no? Muchas veces a través de la diseminación de otros cánceres hacia la piel. Muchos tienen características muy típicas, suficientes como para el momento de evaluar, determinar qué es. Sin embargo, necesariamente necesitamos de una evaluación anatomopatológica importante para determinar el tipo histológico que este va a presentar. Siguiente. Bien, no vamos a estudiar todo lo que se refiere a los tumores veninos de la piel, pero sí vamos a mencionar que existen cuatro o cinco lesiones veninas que tenemos que tenerlas en cuenta al momento de elaborar este tema. La queratosis seborreica, los agrocordones, los fibromas, las queratitis o queratosis actínicas y el cuerno cutáneo son lesiones que ustedes comúnmente van a evidenciar en la práctica médica. Cuando ustedes estén trabajando en su consultorio, muchas veces van a venir pacientes con este tipo de lesiones y ustedes valorarán cómo podemos manejar esa lesión. Siguiente. Siguiente, Carlos. La queratosis seborreica es caracterizada por un crecimiento celular como tejido celular graso sobre el tegumento, sobre la piel. Es conocida como verruga seborreica y realmente es muy frecuente, sobre todo en la adultez. Aquí hay que recalcar los factores agresivos, como es la luz solar, ¿no? La exposición a la misma hace que este tejido se deforme de tal forma que se presenta una lesión a manera de un tumor deformado sobre la piel que requerirá una exéresis quirúrgica. Entonces, anotemos como factor agresor la luz solar. Siguiente. Aquí encontramos, como les comentaba, un ejemplo de estas verrugas que se evidencian sobre todo en la edad adulta mayor, asociada, como les dije, a la exposición solar, factores virales o de tipo dérmico, factores genéticos dependiendo de la naturaleza clonal del mismo y mosaicismos e irregularidades en los anquioncogenes o de la apoptosis P53 y el BSL2. En realidad, en cirugía lo que se pretende no es conocer al detalle la parte clínica, sino aprender a manejar el diagnóstico de este tipo de lesiones y trabajar cómo podríamos eliminarla del organismo sin causar demasiado daño en el resto de estructura que queda. Pero también es bueno, entiendo yo, que conozcamos el origen de las lesiones, aunque de repente no podamos tener mayor tiempo de ejecución sobre las mismas. Siguiente. El aspecto de la lesión es muy variable. En realidad, todas las lesiones que vamos a ver en esta clase son muy parecidas. Son lesiones deformantes, de coloración, probablemente parduzca, café. Miren aproximadamente de uno a dos centímetros, aproximadamente. Predominan en las zonas de la cara y en el tórax y pueden aparecer en otras lesiones. Por ejemplo, palmas y plantas de los pies como llamativo. Siguiente. Normalmente lo vamos a autodiferenciar de los nebos intradérmicos del mismo melanoma maligno. Es por eso que cuando nosotros realizamos la exéresis o nos preparamos para realizar la exéresis de este tipo de lesiones, tomamos en cuenta parámetros muy esquemáticos al momento de la disección o la toma de biopsia o la toma de la lesión que nosotros vamos a encontrar. También el vaso celular es muy parecido. Por ende, los bordes periféricos a la lesión tienen que ser extirpados en su totalidad, por lo menos en un tramo inicial de la experiencia de sacar este tipo de lesiones. Entonces, tendremos que medirlos milimétricamente para poder sacar una buena lesión y evitar las residivas de la misma. Siguiente. El tratamiento es la cauterización. Podemos hacerla con láser o podemos hacerla con nitratos de plata, por ejemplo, el curetaje o exéresis y evitar la formación de cicatrices no deseadas. Recuerden que son lesiones muy pequeñas y al momento de exteriorizarlas tenemos que colocar un punto de sutura adecuado, de tal forma que no lesionemos el resto de la superficie como les comentaba. El acrocordón tiene otras características, recordando que es exofítico y pedunculado, es decir, a manera de una verruga que cuelga con una base. Es filiforme, por eso tiene la forma de un cordón y se debe al adelgazamiento del epidermis y aumento del tejido fibroso. Muchas veces es asintomático, pero duele mucho. Es común en las mujeres y en los sujetos obesos y aparece en las zonas intertriginosas, axilas, inguinales, etcétera, o entre los dedos. Siguiente. También es de origen genético y está relacionado con infecciones virales como el papiloma virus humano y el roce con la piel de tejido sintético como factores agresores. Siguiente. El aspecto del acrocordón es muy parecido a un pólipo, es frecuentemente blando y pedunculado. Otras veces tiene la forma irregular y es alargado y no se presenta esta pedúncula. Por lo general, vamos a encontrar una estrechez o constricción en su base, cuyo tamaño varía hasta de un centímetro. Aparece en personas mayores también por la exposición continua a los factores agresores que ya hemos mencionado. Siguiente. El diagnóstico diferencial, la queratosis heborreica pedunculada, el melanoma maligno y el vaso celular nuevamente. Siguiente. Siguiente. El tratamiento, básicamente la cauterización y el recorte simple con tijeras, ojo, teniendo en cuenta la analgesia. Es decir, tenemos que colocar una anestesia local correcta con el fin de hacer la exéresis del mismo. Siguiente. Los fibromas son neoplasias derivadas del tejido fibroso. Los famosos fibromas son muy frecuentes, sobre todo en cicatrices secundarias a un traumatismo. Se van a formar una especie de queloide muy intenso, de tal forma que la cicatriz se fibrosa, se torna en un tejido duro, difícil de exteriorizar, de sacar. Entonces, tenemos que trabajar con mucha paciencia al momento de poder extirpar este tipo de lesiones y tener mucho criterio clínico por la irrigación que también puede presentar, dado que es muy sangrante este tipo de lesión. Siguiente. Bien, como les dije, son frecuentes y muchas veces asociados a factores como la obesidad y la acantosis nigricans, el problema quirúrgico y que puede afectar mucho a las mujeres, aunque esto no está tan demostrado específicamente hablando. El origen del mismo tiene que ver muchas veces también con la biología molecular, la proliferación reaccional benigna, los factores de crecimiento, como les dije, traumatismos, picaduras, mordeduras, agresiones quirúrgicas y generalmente se exacerban en el embarazo, de ahí la relación que tienen con el sexo femenino. Siguiente. La clasificación es básicamente de acuerdo al aspecto que presentan y de allí tendríamos que subdiferenciar algún tipo de lesión que vamos a mencionar, como por ejemplo las verrugas filiformes o los acrocordones, que ya los hemos visto, o un fibroqueratoma digital adquirido por distintos virus o agresiones bacterianas también severas. Sin embargo, podemos diferenciar fibromas blandos y duros y diferenciar esas lesiones. Ahora, como les comento, este tipo de lesiones generalmente son evaluadas en dermatología. Entonces, encontrar una razón de que nosotros tengamos que hacer algún tipo de evaluación en el mismo es diferente. Tendríamos que tener en cuenta ahora que las lesiones más complejas las hace el cirujano tras una evaluación previa de lo que es el área de dermatología. Siguiente. El dermatofibroma o histocitoma, pues tiene la forma redonda, es duro, sobresaliente de la piel y tiene un aspecto nodular. El color varía dependiendo del tipo de piel. Generalmente tiene un rojo o un color café pardusco. El color varía dependiendo del cuerpo predominan en las extensiones, en las caras extensoras de las extremidades y también en la cara anterior del tórax. Para hacer una exéresis del mismo, tendríamos igual que en cualquier lesión, tomar bordes bien precisos. Lo dificultoso de aquí, al tener esa forma ovalada, es hacer el cierre de la lesión sin deformar el resto de la estructura que queda. Siguiente. Igual, el fibrokeratoma digital adquirido, asociado generalmente a infecciones virales, también fúngicas, se localiza en los dedos, por ejemplo, y pueden presentarse en las áreas acrales de las extremidades superiores e inferiores. Vean la deformidad que se presenta en el dedo y muchas veces lo cauterizan 20,000 veces y no vamos a encontrar ningún tipo de resolución. Por ende, es mejor hacer una exéresis de la lesión desde la raíz. Este es el fibroma pedúnculo, vamos a reiterar lo mismo, la exéresis en la base de la lesión, tomando en cuenta los bordes definidos para la extirpación completa de esta lesión. El diagnóstico diferencial de los fibromas, el santoma, depósitos de grasa, el molusco contagioso o la verruga vulgar, cuyos tratamientos, como les dije, generalmente soslayan en la parte médica, cauterizaciones, uso de cremas, etc., etc. Sin embargo, cuando estos se complican, lo que generalmente terminan haciéndose es una exéresis quirúrgica y es donde intervenimos nosotros. Siguiente. El tratamiento, la cauterización y el recorte simple con tijeras, que a veces no es tan simple como les comentaba, por las características de la lesión. Siguiente. Las queratosis actínicas son lesiones neoplásicas, malignas, precancerosas. Se forman secundarias a las hiperkeratosis y la formación de placas escamosas en el tejido de la piel como tal, expuesto a los factores agresores. Siguiente. Los autores lo conocen como una lesión premaligna inicial. Generalmente, la raza blanca o la de piel blanca se tiene que cuidar porque es muy frecuente en este tipo de piel. Generalmente asociada a la radiación solar y en personas que están sometidas a inmunosupresión a través de la radioterapia, por ejemplo. Siguiente. Luz solar, como vemos, como factor agresor en este tipo de lesiones, agresiones del pilus, del papiloma humano, generalmente en receptores de trasplantes, por ejemplo. El riesgo de transformación en carcinoma epidermoide como tal es muy alto. Siguiente. El aspecto, como podemos ver, es formación de placas cuyo tamaño es variable entre 1 y 2 centímetros. Su aspecto es de una costra marivienta áspera y pueden ser también eritematosas, hipertróficas, a manera de cuernos o deformaciones y crecimientos activos exteriorizados, pigmentales, etcétera, etcétera. Y incluso podríamos confundirnos con los terígenes simples que se pueden presentar en la conjuntiva ocular. Siguiente. Tratamiento, cauterización, curetaje y, obviamente, el uso de quimios o medicamentos, digamos, un poquito más agresivos que pretendan eliminar la extensión o limiten la extensión de esta lesión como tal. Siguiente. El cuerno cutáneo es más que frecuente y muchas veces parece realmente un cuerno y nosotros, cuando encontramos este paciente, lo que vamos a hacer, pues, es calificarlo como una verruga. Obviamente, trataremos de que tras la evaluación directa de la misma, diferenciarlo y colocarle el diagnóstico correcto. Nuevamente, el factor agresor, pues, es la radiación solar como tal y tiene esta lesión diferentes formas, diferentes características que lo hacen una lesión muy frecuente y muy especial. Siguiente. Por lo general, aparece en la cara y en las extremidades. Siguiente. Sus aspectos son varios, como vamos a ver, tienen un tamaño también distinto, no es una lesión típica, es variable la forma que tienen y el tamaño que presenta. Pueden ser rectos, en curva o en espiral, es bastante, digamos, especial su formación y la aparición. Aparecen en lugares bastante llamativos, aunque eso quizás genere problemas al momento del exérisis. Hay que saberlo retirar también. Siguiente. Porque vuelve a crecer. La extirpación quirúrgica es el tratamiento definitivo y su exploración o su valoración como tal es lo más importante en el área de patología. Siguiente. Básicamente, vamos a dar unos detalles del carcinoma vasocelular. Es una neoplasia epitelial de baja malignidad formada por las células basales, acompañadas de la proliferación de células fibróticas y van a tratar de dar un aspecto de borde acordonado, de color pardo, pigmentado y cuyo crecimiento es lento. En Arequipa es el cáncer de piel más frecuente y estacionalmente se encuentra asociado a la radiación solar. Siguiente. Las causas, la radiación ultravioleta, el arcesinismo crónico, úlceras crónicas, incluso el cuerno cutáneo, generalmente aparecen en adultos mayores, más de 50 años. Siguiente. Aquí tenemos lo que ya les he mencionado, lo que generalmente se asocia a este tipo de cáncer y además también mencionar que nunca o casi nunca presenta metástasis, de tal forma que cuando nosotros lo extirpamos encontramos una solución precisa para este tipo de lesiones. Siguiente. Bien, hay muchas formas de presentación. La protuberancia de color rojo, brillante, superficie lisa, asociado a telangiectasias periféricas y el antecedente de exposición solar continua a la luz solar hace que su crecimiento pueda variar entre centímetros y milímetros. ¿Ya? Siguiente. Aquí tenemos las variantes del mismo, que pueden ser exofístico, plano o ulcerado y una clasificación en la cual ustedes van a encontrar las características físicas que podemos evidenciar cuando encontremos este tipo de lesiones presentadas en estas zonas de exposición solar. Siguiente. El tratamiento, la cirugía convencional y la extirpación de los bordes alrededor de la tumoración completa, acompañado dependiendo de terapia adyuvante, si como tal puede ser la misma radioterapia y evitar la recurrencia, evitando los factores agresores, dependiendo obviamente de dónde se encuentra el localizado y el tamaño de la lesión. Siguiente. El espino celular deriva de los queratinocitos del epidermis, crece de forma destructiva y va a diseminarse por vía linfática. Frecuentemente en varones, adultos sobre todo, más de 60 años y muchas veces decimos que este es el segundo en frecuencia y muchas veces es confundido con el vaso celular y el cuerno cutáneo. Siguiente. Los factores de riesgo, igual a la cabeza, la exposición solar, las pieles claras y factores agresores que reducen o producen cierta inmunosupresión, el tabaco, el alcohol, cicatrices y agresiones externas de la piel y crecimiento en dichas zonas de este tipo de lesiones. Eso incluye también el estado nutricional de nuestro paciente que debe ser bueno al momento de recibir esta terapia. Siguiente. Generalmente deriva de los queratinocitos, representa un porcentaje bastante alto de los tumores de piel, alcanza un 20%, aunque en Arequipa no es tal y posee un crecimiento rápido, bastante invasivo y generalmente tiende a dar metástasis a diferencia del vaso celular, que ya habíamos visto que no es tan frecuente en las metástasis. Siguiente. La presentación es una mácula o pápula roja, en este caso sí es roja, generalmente en zonas de exposición solar y pueden aparecer en cualquier parte de la piel. Bien, aquí tenemos algunas de las características de la misma y el grado de relación que tiene con la inmunosupresión como tal al momento de la formación de este tipo de lesiones. La agresión en realidad es variable, dependiendo de cómo esté afectada el estado general del paciente cuando nosotros ya lo encontramos en fases avanzadas. Siguiente. La clasificación de este tipo espino celular varía entre epidérmicos, invasivos locales, penetrantes y destructores. Y de todas maneras recalcar que cada una de estas patologías presentará una enfermedad asociada como tal. Siguiente. Y acá vamos a ver las distintas formas de presentación. En este caso de los intraérmicos, la enfermedad de Bowen, la evitroplasia de Keirat, como ven, son lesiones externas que tenemos que extirpar, pero para ello tenemos que tener buen manejo quirúrgico. Entonces es importante que en su curso de suturas aprendan a hacer una buena sutura, hacen una buena disección de tal forma que liberemos de toda la extensión de esta lesión y se puede hacer algo. Siguiente. Aquí tenemos los cuernos cutáneos, los cuernos berrucosos. Siguiente. El querato acantoma y las lesiones ulceradas como tales. Llaman la atención, pues, que muchas veces los pacientes tienen estas lesiones por meses y no hacen absolutamente nada. Entonces ustedes ahí están para concientizar a la población a evaluarse correctamente y evitar un crecimiento que a pesar de que es lento, la diseminación externa o por contiguidad puede afectar órganos y hacer todo ese tipo de daños en general sobre una persona afectada. Siguiente. Aquí tenemos las características o las formas que presenta el carcinoma espinocelular y sus formas, ya digamos, de presentación al momento de la evaluación clínica. Siguiente. Y el diagnóstico, obviamente, pues, es clínico más biopsia. Obviamente no podemos diferenciar un cáncer de otro si no lo estudiamos al microscopio. Para estudiarlo al microscopio, nosotros tendríamos que extirparlo, sacarlo y evaluarlo correctamente. Siguiente. Tratamiento depende del tamaño de la lesión, como les comentaba, de la profundidad, de dónde se encuentra ubicado, porque si es en un pliegue tendríamos que hacer otro tipo de corte, otro tipo de lesión. El grado de diferenciación, si está agresivo o no es agresivo y si ha recibido tratamiento previo como tal para el mismo. Siguiente. Si nosotros encontramos un espilo celular in situ, el tratamiento es con criocirugía, complicaciones, es la cicatrización hipertrófica, la formación de queloides bastante importante y la zona se pigmenta en bastante intensidad. Generalmente miden menos de un centímetro y son bien diferenciados y el curetaje o electrodisección tiene una tasa de curación a cuatro años del 99%. Entonces es algo bueno. Siguiente. La exéresis quirúrgica es el tratamiento más aceptado para este tipo de lesiones. Ojo, aquí tendríamos que mencionar que las lesiones tienen que ser más de dos centímetros y siempre tener que dejar el margen de cinco o cuatro centímetros en ese tipo de zonas. Siguiente. Algunos datos adicionales que se pueden evidenciar en el tratamiento definitivo de estas lesiones que incluyen la radioterapia como tratamiento ayudante a la exéresis quirúrgica. Siguiente. Y la metástasis la hace a través de la vía linfática, hematógena y la vía neural. La recurrencia alcanza el 15% y depende muchas veces de la extensión de la enfermedad como tal para valorarlo en sí. Siguiente. El melanoma en realidad es el ABD del tema en ese aspecto porque llama la atención su crecimiento tan rápido, sus características clínicas y ver que este fue descubierto hace tanto tiempo y hasta ahora de repente todavía lo seguimos confundiendo con otro tipo de lesiones por estas características que presenta. Entonces el melanoma, crecimiento anormal. Siguiente. Está bien. El melanoma es una neoplasia de los melanocitos y es el 9% de los cánceres cutáneos. No es tan frecuente en la actualidad como tal. Sin embargo, es el más agresivo. Y es predominantemente presentado por las personas adultas. No diferencia a los sexos. Siguiente. Muchas veces las lesiones se presentan en las mucosas, en el globo ocular o en las superficies plantares. Y aquí tenemos un esquema de la mayor parte de regiones afectadas por este tipo de lesiones, siendo la cabeza la más importante o la más llamativa dentro de las zonas de presentación habituales de esta neoplasia. Siguiente. Nuevamente los estratos que ya hemos visto. Siguiente. Los estratos de la piel, ¿no? La definición resulta lo que ya hemos comentado. Muchas veces hay que decir que no es tan frecuente recalcar eso, pero sí su metástasis es la que llama la atención. Tanto a nivel cerebral, a nivel hepático, podrían ocasionar problemas muy serios si es que no es tratado a tiempo. Incluso a la muerte. Siguiente. Su incidencia ha aumentado dramáticamente por la exposición o por la disminución de la capa de ozono en la protección de la luz solar a nuestra piel. Alcanzan grados de agresividad bastante altos, sobre todo en zonas donde esta exposición es mayor. Y disminuyen en zonas que no tienen tanta exposición a la misma. Es muy raro que se presenten niños, muy raro relativamente. Yo siempre he visto en pacientes adultos o adultos mayores como característica importante en este tipo de lesiones. La epidemiología pues habla de lo que ya les estoy mencionando, el tipo de edad en quienes se presentan y generalmente que ha aumentado en zonas de mayor exposición solar. Siguiente. Factores de riesgo. La raza blanca, albinos, lesiones precancerosas o nebus pigmentados o hiperpigmentados. Tipos de exposición solar muy alta generará pues el desprendimiento de luces o de radiación ultravioleta bastante llamativa en nuestra piel. Generalmente en adultos, lo más frecuente, y las mutaciones en el P53, CD4, etcétera, etcétera. Geográficas pueden afectar la altitud, ¿no? La latitud y la época del año en donde la persona se expone con mayor intensidad a la luz solar. Siguiente. Muy bien. La transformación de las células de los melanocitos en neoplasias. Generalmente es en piel el 90% y muchas veces alcanza el tejido desconocido una regresión del 4%. Generalmente a través de una lesión premaligna como un nebus de crecimiento repentino y rápido. El nebus es al melanoma como el pólipo es al cáncer de colon. Es decir, hay que evaluar cada lunar que nosotros no sospechemos o que nunca lo hayamos visto y se presenta como tal. Siguiente. Aquí tenemos otra vez para recalcar la etiología del mismo. Siguiente. La mayor exposición al sol, sobre todo por ejemplo en la playa, genera la formación de este tipo de lesiones. Si es que no trabajamos con la adecuada protección y con lo que debemos hacer cada vez que nosotros deseamos ingresar al mar. Siguiente. La predisposición genética alcanza el 12% relacionados con el HLA-A1 como parámetros que tienen que tener en cuenta. No se preocupen, no va a venir en el examen biología molecular, pero sí es importante que conozcan la razón de la presencia del mismo. Y se ha encontrado que las células producen una secreción molecular que permite que se expresen en vivo o que se protejan de todo el tipo de protección que nuestro organismo le puede dar. Es decir, es una mutación muy severa o que evita que el cuerpo logre eliminarla y poder sobrevivir. Sin embargo, esto ha degenerado al punto de que ahora ha aumentado la cantidad de melanomas en nuestra sociedad. El cuadro clínico en la afectación de la piel, predominantemente en espalda, en piernas, en palmas y plantas también, etc. Su forma es pigmentada, tiene un color pardo, oscuro, tirando al negro y a veces pigmentadas e irregulares. Eso es importante que lo entiendan. No es tan grande como un vaso celular, pero es una lesión negra generalmente o pardo oscura. Y nosotros vamos a ver la forma que tiene es totalmente deformante. Aquí lo vemos como características más importantes. Primero aparece como un nebu simple, una superficie lisa. Luego se presenta una úlcera y luego se forma una costra que cubre los melanocitos en esa zona. Siguiente. Aquí tenemos las características más importantes de las distintas formas en su asimetría y en su borde de este tipo de lesiones. Siguiente. Entonces, aquí hay que tener la regla del ABC para la diferenciación dermatoscópica, benigna y maligna. Y ahí están las características de la misma. Ustedes tendrán que evaluar la lesión, valorar su asimetría, sus bordes, su color y sus estructuras internas como para darle un promedio y catalogar el nivel de atención que requiere como paciente futuro de neoplasia. Siguiente. Bueno, las lesiones melanocíticas tienen una clasificación propia. Esa clasificación propia se basa en los distintos elementos celulares que podrían estarse comprometiendo durante su crecimiento. Allí tenemos los cuatro tipos y su anatomía patológica a través de los niveles de Kahn y de Petzlar que nos va a permitir valorar qué vamos a hacer cuando tengamos este tipo de pacientes frente a nosotros. Siguiente. Aquí les detallamos algunos de los detalles más importantes, no los que tienen en general, pero vemos pues el crecimiento del léntigo maligno, del extensivo superficial y a quienes está desarrollado o relacionada la formación del mismo. Y cómo se debería presentar más adelante una clasificación que agrupe a grueso modo la mayor cantidad y lo haga en menos tiempo. Siguiente. Aquí tenemos la forma nodular y el acro lentiginoso. Como ven, estas lesiones son un poquito más feas, nada más que las lesiones veninas que hemos presentado. Sin embargo, las lesiones veninas también pueden degenerar y confundirse con este tipo de lesiones. Siguiente. Siguiente. Su extensión es de extensión superficial, pero puede presentar úlceras, ya, bastante sangrantes y llamativas. Siguiente. Observemos las características de un melanoma superficial y de extensión normal ahí en la piel. Siguiente. Uno más pequeño. Siguiente. Evaluación anatomopatológica siguiente para la determinación de la presencia del melanoma con los bordes correspondientes. Es el segundo en frecuencia dentro de los melanomas y se diagnostica también en adultos mayores. Siguiente. 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 Esas son imágenes que ustedes van a encontrar durante su búsqueda por internet y valorar el tipo de lesión que se puede presentar en ese momento. Siguiente. 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 Siéntico maligno, deformante, superficial, con bordes elevados en algunas partes del mismo. Siguiente. Siguiente. Y aquí las partes ya un poquito más anatomopatológicas en tal sentido que nosotros tengamos que conocer. Siguiente. 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 Estas diapositivas ustedes las tienen para que valoren el tipo de lesión que vamos a solicitar y a evaluar. Siguiente. Aquí vemos el crecimiento en el ojo, en la mucosa oral. Es realmente horrible. Entonces tenemos que aprender a trabajar este tipo de lesiones para que no se diseminen con facilidad. Estos son los niveles de profundidad de Clark y de Breslow que nos van a correlacionar con el tipo de tratamiento que nosotros vamos a recibir. Esto si entra al examen tienen que estudiarlo y manejarlo adecuadamente. Entendiendo que el grado de complejidad dependerá de la profundidad y la manifestación de diseminación en otros órganos. Entonces es importante que ustedes aprendan este tipo de escala para poder ayudarlos con el examen. Siguiente. Estos son los parámetros que manejan de forma comparativa tanto Clark como Breslow y donde vemos pues que hay niveles bastante interesantes en Clark que permite una valoración correcta. En cambio en Breslow quizás es un poquito menos didáctico, pero no por ende no es que no sirva, sino que tiene que hacerse de la forma más adecuada posible. Siguiente. Aquí tenemos el pronóstico de supervivencia dependiendo de la evaluación previa que ustedes han realizado con las imágenes de, perdón, la estadificación de Clark y de Breslow, etc. Y vemos hasta cuánto puede tener un periodo de supervivencia a los cinco años encontrando un alto porcentaje de niveles de cuatro de Clark alcanzan el 47 por ciento, que es bastante llamativo. Siguiente. La estadificación en realidad es un complejo y un elemento que ustedes de repente todavía no lo van a manejar de la mejor forma. Es la TNM valorando la extensión ganglionar como parámetro metastásico y donde la M1 ya indica lesión irreparable e impurable. Siguiente. Nosotros hemos dicho que vamos a tomar una biopsia y esa biopsia tiene que valorar el desprendimiento de bordes, la extensión y la incisión tiene que ser mayor a la normal. Siguiente. La biopsia debe incluir piel sana, sospechas, tejidos sospechosos de invasión, lesiones menores, biopsias por sacavocado, biopsias por aspiración. Es decir, un arsenal de biopsias que permitan una alternativa correcta y encontrar a ese parámetro que nos está modificando todo durante esta evaluación de melanoma. Siguiente. La biopsia generalmente es la excisional, extirpando los bordes. Hay que entender que hay biopsias incisionales y excisionales. Esta excisional le dejará los bordes libres para poder afrontarla nuevamente. Siguiente. Vemos la formación ovoidea que le damos al trazo para poder cerrar la piel, extirpando definitivamente en esa lesión todos los bordes necesarios del muro. Siguiente. Siguiente. Aquí tenemos los distintos tipos de biopsia, tanto incisional como excisional. Siguiente. Y el tratamiento pues siguiendo un declive desde la cirugía hasta el tratamiento definitivo del paciente. Porque en realidad la parte que más nos preocupa cuando operamos un melanoma es uno que no sangre y dos que de repente hay que entender que requiere un poco más de ayuda para poder valorarlo. Siguiente. Aquí tenemos los márgenes de espesor, como vimos en la anterior diapositiva, con lo que es los criterios de Clark. Pero en este caso son los criterios de Breslow en la cual valoraremos el nivel de afectación del mismo. Ambas escalas son buenas. El tratamiento, la exélicis quirúrgica, el tratamiento acompañado dependiendo de la evaluación patológica de orina y cualquier tipo de orina. No, ahí sí me equivoco. A ver. La valoración quirúrgica dependerá mucho de lo que es la evaluación en profundidad de los niveles de Clark y de Breslow, tomando en cuenta los bordes definidos de la piel. Tenemos que utilizar exámenes prequirúrgicos previos, tanto de sangre como de orina, para valorar las diseminaciones a distancia. Asociado también exámenes de imágenes que nos permitan encontrar ahora una lesión correcta y una exélicis de los bordes adecuadas. ¿De acuerdo? Siguiente. Aquí tenemos que entender mucho lo que es la clasificación TNM en un estadio inicial. Si nosotros encontramos ganglios palpables cercanos a la lesión, tenemos que tomar primero la biopsia de esos ganglios, exteriorizarlos, sacarlos, de tal forma que nosotros podamos tener en cuenta hasta dónde se ha extendido o hasta dónde ha ido la metástasis de estas lesiones y podamos hacer un corte adecuadamente completo y terminar de exteriorizar toda la lesión. Porque si no, lamentablemente la diseminación va a continuar y no solamente va a afectar ese ganglio, sino que se va a diseminar a otros órganos bastante, con bastante frecuencia. Eso tienen que tenerlo siempre presente, chicos. La valoración física de todo paciente quirúrgico es crucial. Si no lo hacemos bien, por favor, mejor no hagamos nada. Tenemos que valorar la historia clínica del paciente. Tenemos que hacerle un buen examen físico. Tenemos que entender en global al paciente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Por favor, evalúen clínicamente al paciente antes de meterle la mano. Eso es lo importante. Siguiente. Y este es el seguimiento de cómo nosotros hacemos la evaluación continua de nuestros pacientes hasta determinar la clasificación TNM y determinar el tipo de o planificar la cirugía que va a recibir el paciente. El hecho de hacer una cirugía, chicos, no significa cortar. Es saber dónde vamos a cortar y por qué lo vamos a hacer. Anesticiar un paciente para simplemente sacar una herida por sacar, pues no nos ayuda mucho. Nosotros tenemos que ser más intensos, más exquisitos cuando valoremos esto. Para los que quieren ser cirujanos, para los que quieren hacer este tipo de trabajo, pues tendrán que entender que ustedes, además de clínicos, tendrán que tener habilidades necesarias como para ser milimétricamente exactos en la exteriorización de estas lesiones. Siguiente. Bueno, esta es una investigación asociada al ganglio sentinela durante la presencia de un melanoma. Un estudio asociado al mismo. Siguiente. Bueno, esto es lo mismo, básicamente. Siguiente. Vaciamiento terapéutico, es decir, la eliminación de los ganglios a la distancia. Por ende, es necesaria la evaluación de este melanoma o este ganglio de forma prioritaria durante una evaluación prequirúrgica para que nosotros tengamos el elemento completo y evitar una residiva. El vaciamiento terapéutico consiste, pues, en la excéresis de toda la cadena ganglionar cercana a la misma y evitar la diseminación del ganglio afectado. Siguiente. En el área axilar, por ejemplo, o en el área hiliofemoral o cervical, asociándose también a la radioterapia y, en el caso de ganglios positivos, ayudan a una mejora o una mejor tasa de supervivencia. Siguiente. La radioterapia en el melanoma básicamente no es utilizada para ser primaria, en el melanoma primario, mejor dicho. Generalmente está indicado en lesiones extensas que no pueden ser resecables. Como les digo, su crecimiento es brutal y su diseminación, pues, es llamativa. Pero, quien puede hacerlo, lo hace con mucha satisfacción y logra la curación del mismo. Siguiente. El compromiso loco regional tiene una indicación para la radioterapia secuencial. Depende muchas veces del compromiso ganglionar y la extensión de la tumoración extracápsula. Bueno, esto ya son diseminaciones y es más que básicamente esta parte ya es de tipo oncológico, que no es hacia donde queremos dirigir. Quizás lo que queremos dirigir es el reconocimiento general de lo que es el melanoma como lesión, la determinación de los bordes libres y la evaluación clínica donde nosotros nos encontramos. Siguiente. Y este es el control ecográfico que nosotros vamos a ir valorando en las lesiones presentadas. Bueno, no ecográfico en sí, sino que también se asocia a radiología, se asocia a tomografía y todo tipo de detección clínica o de ayuda al diagnóstico clínico que nosotros necesitemos para valorar la extensión de la enfermedad. Siguiente. Muchas veces hay que tener mucha frecuencia en los controles dependiendo de la evaluación y la clasificación de esa primera biopsia que tenemos y podemos usar Breslow, podemos utilizar estas estadísticas como parte importante de una evaluación correcta para el tratamiento quirúrgico del melanoma. Siguiente. 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 El melanoma en la infancia, como les dije, es raro, muy raro, pero eso no quiere decir que no se pueda presentar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto cuando expongamos a nuestros niños a la luz solar. Probablemente no se afecten, pero de todas maneras hay que prevenir. Siguiente. Siguiente. En el embarazo, sí se puede, como les puedo decir, exteriorizar o hacer la toma de biopsia, pero en general nosotros tenemos que controlar periódicamente este melanoma hasta que la gestación termine. No está indicado en una mujer embarazada la exéresis total de la misma. Esto dependiendo, obviamente, pues del grado de valoración que encontremos en los niveles de profundidad de Clark y de Breslow, más nuestra evaluación clínica de ganglio sentinela. Siguiente. Los ocultos, bueno, generalmente son hallazgos imaginológicos, llamativos o secundarios a metástasis que se encuentran presentes en órganos a través de los cuales se ha diseminado a distancia este cáncer. Siguiente. Bien, es un poco extensa la clase, es bastante larga. Sin embargo, lo que yo quiero que recuerden es simplemente factores agresores. Quiero que aprendan a diferenciar las principales lesiones, los tipos de cánceres que podrían estar presentes en una situación como la que vivimos en Arequipa y que aprendan a utilizar y conocer los tipos de suturas. Que necesitan después de una corrección quirúrgica. Entonces, eso es lo que un cirujano tiene que aprender a valorar. Ahora, el resto también lo tenemos que ir conociendo, pero no con apresuramientos ni tampoco con dárselas de muy relajado. Tenemos que aprender a hacer lo correcto en el momento correcto. Si no vamos a hacer la exéresis, enviarla a una persona que tenga la experiencia como para realizarla. Y en realidad, eso sería, creo yo, todo lo que respecta a tumores de piel y melanoma. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor. Sí, dime. Por ejemplo, si nos encontramos con un lunar en la planta del pie con unas características sospechosas, pero no evidentes, o sea, de que pudiese ser un melanoma, optaríamos por un tiempo de observación o una biopsia. Primero, yo daría un tiempo. Primero, la historia clínica. Lo primero que tienes que hacer es preguntar si ya lo conocía, ese neus que ha aparecido ahí o esa lesión. Si no lo conocía, pues tú dale un periodo prudencial de evaluación y ya estás preparando en tu mente que en dos semanas tendrás que ver la posibilidad de una exéresis. O la toma de una biopsia primaria, dependiendo de las características morfológicas que tenga esta lesión. Y ahí recién determinar la decisión quirúrgica o no, como tal. Muy bien, Leslie. Leslie, ¿no? Sí, doctor. Y una pregunta más. Y en todo caso, si este lunar ya estuviese asociado, por ejemplo, a un crecimiento de ganglios, ¿ya definitivamente podríamos decir que es un melanoma? Mira, en realidad tendríamos que sacar... Aparte de... Obviamente, tenemos que sacar un ganglio. Si ya hay ganglios, hay que sacarlo. Por lo menos para tomar ya la biopsia y planificar una cirugía lo más rápidamente posible. Este melanoma es muy silencioso. Puede aparecer sin mayor invitación de frente a hacer metástasis. O puede permanecer en silencio hasta que un factor exógeno lo despierte. Y, este, generalmente va a afectar a órganos circundantes y también a distancia, recordando las vías de diseminación de una neoplasia. De acuerdo, gracias, doctor. Ya, hija. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bien. Carol. Sí, doctor. Bien, yo creo que con eso hemos concluido la presentación de ahora. De todas maneras, yo les agradezco su participación. Y, bueno, ahora veo que ya hay un montón de personas. Tomas, por favor, la lista y me la mandes, ¿ya? Sí, doctor, ya descargué la lista. Ya, perfecto. Eso ya me lo mandas a mi celular. De todas maneras, chicos, yo quiero agradecerles su atención, hacerles recordar, como a los que, con los que trabajamos prácticas, que esto es parte, nada más, de lo que a ustedes les espera. Ya, el conocimiento de, en detallado de las distintas enfermedades que sufrimos, pues los tendrán que hacer las personas especializadas en el mismo, ¿ya? Y nosotros empezar allá, dirigir nuestra mente, a especializarnos hacia eso. No conducirnos simplemente y conformarnos con la teoría que el doctor o el docente presenta, o simplemente por lo que yo puedo buenamente decir. Al contrario, indagar, buscar, lean libros, eso es lo importante, no las diapositivas. Yo les voy a tomar preguntas muy sencillas, o sea, que las respondan, eso es indefinido para mí. Eso no los hace buenos o malos médicos, los hace la responsabilidad de querer ser mejores. Y yo creo que el grupo que ustedes tienen ahora es muy bueno, al menos los que me han tocado son buenos chicos. Hay que trabajar muy duro, es cierto, pero es parte de la vida, es la parte que ustedes han escogido con un apostolado, como dicen por allí. Yo, sin ser muy romántico, sin ser muy pegado a la letra, les puedo decir que hay muchas cosas por hacer y que ustedes tienen en ese momento esa responsabilidad. Dentro de poco serán internos y como internos tendrán que aprender a responder a la altura de las circunstancias. Yo les agradezco ahora esta presentación y bueno, más bien, ¿cuándo es el examen, Carol? Es el lunes, doctor. Ya. La hora probablemente a las 10 de la noche. Ya, entonces voy a mandar las preguntas ahora, ¿ya? Y ya tú tienes la presentación, así que no hay problema. También lean Saviston, por favor. ¿Ya? Listo. ¿Qué es entonces? Cuídense muchachos, estamos conversando. Y ya.